Cuando se dio a conocer el triste y muy lamentable caso de Ximena Ita, este estado mexicano y el país quedó muy conmocionado. Hasta este momento se sigue investigando por qué Ximena partió de este mundo. La joven tan solo tenía 21 años de edad y se le consideraba una promesa no solo para el mundo de la belleza, sino también en la televisión y en su trabajo como paramédico. Ximena Luna Higita lamentablemente partió de este mundo el 1 de enero del 2021. Su pérdida fue reportada a través de la cuenta oficial de Miss México en Facebook. Además de que Ximena ganó el Miss Aguascalientes 2019, ella también era presentadora en la estación local de TV Azteca. Según lo que publicó el diario Reforma, esta joven fue encontrada sin vida en su departamento de Aguascalientes. Sin embargo, hasta este momento la fiscalía no ha emitido ningún reporte. La pérdida de esta reina de belleza está envuelta en un sinfín de preguntas que todavía no tienen respuesta. Según medios locales como por ejemplo uno llamado El Hidrocálido, existen dos versiones acerca de su pérdida. Una de ellas dice que lamentablemente Ximena tuvo una ingesta de medicamentos, mientras que la otra versión asegura que ella ató un cordón a su cuello y por decisión propia también partió de este mundo. El Hidrocálido detalló que este viernes primero de enero, las autoridades reportaron a una mujer que se encontraba en un departamento sin vida. Era alrededor de las 7 de la mañana y la joven era Ximena Ita. Este medio agregó que la mamá de la joven estaba en ese lugar. Aparentemente ella les relató que minutos antes de que ellos llegaran, había encontrado a su hija Ximena de 21 años en su habitación con el cordón en el cuello. Ella intentó hacer todo lo posible, pero lamentablemente Ximena ya no se encontraba con nosotros. Según lo que dice este medio local Hidrocálido, supuestamente la mamá de la joven dijo que la noche anterior fue la última vez que vieron a Ximena. Al parecer le negaron un permiso para salir con su novio, lo que había provocado un malestar en ella. Aún así tenemos que decirlo nuevamente, hasta este momento no hay ninguna versión oficial acerca de este caso, pero hasta la fecha continúan las investigaciones. Para este momento diferentes medios de comunicación han dado muchas versiones al respecto. Una de ellas también asegura y no se descarta que tal vez la pérdida de Ximena se debió a la decisión de un tercero y que en realidad este joven no tuvo nada que ver. Tristemente es una noticia tan difícil que diferentes medios de comunicación han tratado de darla a conocer, pero debido a que no se tiene una investigación suficiente o datos necesarios, se han dado demasiadas versiones al respecto. Pero uno de los detalles que sí se pudo confirmar fue que Ximena Ita había creado la fundación Vidas con Sentido, esta junto con una amiga suya llamada Ivonne Sánchez. La organización buscaba crear conciencia en niños y jóvenes en temas que tienen que ver con el consumo de sustancias ilegales, arremeter en contra de las personas y tomó la decisión de quitarse la vida. Ivonne Hernández dio una pequeña entrevista en la cual mencionó, La compañera de la reina de belleza también evitó hablar acerca de las causas de la pérdida de Ximena, mencionando a través de este mismo medio de comunicación lo siguiente, No sabemos realmente las circunstancias ni el cómo fue, ni la policía ha dado un veredicto, así que pedimos sean cuidadosos. Los internautas y seguidores de Ximena han estado sumamente consternados por lo que sucedió, más aún porque todavía ese primero de enero, horas antes de que se diera a conocer la pérdida de Ximena, ella había publicado en sus cuentas un mensaje, en el cual invitaba a sus seguidores a participar en un concurso, además de que expresó sus mejores deseos para este año. El 21 de diciembre pasado ella también dio un mensaje similar, mandando una felicitación navideña. Además de reina de belleza, Ximena también era paramédico y se encontraba actualmente estudiando la licenciatura en enfermería. La fundación que encabezaba estaba formada por compañeros enfermeros, además de médicos, psicólogos y nutriólogos. La última actividad pública que logró hacer Ximena precisamente para esta organización fue en diciembre, en el municipio de Tepezalá. Ella estuvo repartiendo volantes y organizando actividades lúdicas para jóvenes y niños. Sin duda alguna esta noticia nos ha movido el corazón a todos y cada uno de nosotros. La pérdida de Ximena es una noticia que se debe tomar con todo el respeto posible, precisamente enfatizando que su trayectoria seguirá viviendo en nuestra mente para siempre. Por eso nosotros aquí en el Muro de la Fama queremos dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así Ximenaita siga presente entre nosotros. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.